Hola, ¿cómo están? ¿Terrícolas? Mi nombre es Carlos Anduesa, esto es Crea, Comparte Ahora, esto es un especial de mi podcast en Canal Anfibia. ¿Por qué? Porque este es el primer podcast grabado además como video. ¿Y por qué es eso? Porque mi entrevistado no está acá en Santiago de Chile, está en Argentina. Y ya lo pueden ver en el video es Mariano Jerez. Hola. Mariano Jerez es un amigo muy creativo y es el autor de una serie de videos muy buenos, que a mí me encantan personalmente, que se llama Marciano Moreno. Es un canal de YouTube y de eso vamos a conversar con él hoy día. Mariano hace de todo. Mariano es diseñador, Mariano es cineasta, es ilustrador. Me gusta mucho que en tu página web lacalavera.cl digas que has trabajado también como extra, como mesero y como chef privado. Me encanta mucho eso. También eres cuentacuentos, columnista, comunicador freelance. Yo creo que eres comunicador. Cuentas historias y haces de todo. Yo creo que sí, yo lo resumiría así. Me gusta contar historias y como que también me gusta un poco eso de la chapucería, que le llamo yo, que es como el aprender haciendo cosas, que tal vez no te pule tanto como aprenderlas de una forma, o sea, con una formación tradicional, pero me gusta el autodidactismo. No sé si es esa palabra. Sí, yo te creo, te creo. Bueno, antes de comenzar la conversación, les recomiendo a todas las personas que están escuchando este podcast. Bueno, lo pueden escuchar como podcast, pero también les recomiendo que lo vean porque además de nuestras caras, de nuestros rostros, voy a incluir en el video imágenes de los videos de Mariano. Por eso decidí hacer este como video. Oye, empecemos Mariano por... Estuve a punto de decirte Marciano. Casi, casi lo logro. Eso es mi sueño en la vida. Casi, casi. Empecemos Marciano por el origen. Cuéntanos la... The origin story of Marciano Moreno. ¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué quisiste empezar a hacer esta serie de videos? Y contarle también a la gente que son una serie de videos que son como tipo ensayo, que son grandes investigaciones que haces tú con muchas fuentes. Son educativos, pero además son muy entretenidos. Y son videos que tú no te muestras prácticamente, en muy pocos te ves como tu cara. Y generalmente cuando uno hace un canal de YouTube es como, oh, me va a poner enfrente de la cámara y voy a grabar videos hablando de la cámara y voy a hablar de un tema. En este caso tú no. ¿Cómo surgió Marciano Moreno? Bueno, la historia es un poco compleja porque en realidad como que la motivación inicial no estoy muy claro cuál es. En algún momento, o sea, básicamente lo que yo hago con la serie es decantar cosas que ya hacía yo de forma independiente. O sea, me gusta leer mucho, me gusta como encontrar respuesta, preguntitas que salen por ahí. Soy del tipo de persona que se necesita googlear algo rápidamente cuando no sabe de qué está hablando. Entonces esas investigaciones yo las hacía por mi cuenta para mí mismo y mientras consumía un montón de medios que eran muy parecidos a lo que estoy haciendo yo. O sea, como medios que hablaban, o sea, video ensayo, muchas cosas de noticias online. YouTube es mi tele básicamente. Entonces estaba consumiendo todas estas cosas y me he dado cuenta que la mayoría son en inglés y la mayoría es como una barrera de acceso para un montón de gente con la que yo comparto día a día que no podían cruzar. Entonces dije como me gustaría poder hacer algo parecido, no exactamente igual, pero en español y con una investigación que también tuviera fuentes que fuera como fidedigna, porque internet abundan, abundan información que de dudosa procedencia, ¿cierto? Y que se perpetúa. O sea, es como memética en el sentido de que de repente alguien dice top 10 de la gente que fumaba marihuana y sale, no sé, William Shakespeare, pero no investiga por qué, por qué se dice eso, por qué la gente cree que William Shakespeare le gustaba la marihuana. Entonces eso quería evitar y por eso todos mis videos tienen una investigación bastante profunda con artículos y con libros que están a disposición de todo el mundo, que eso también es importante. O sea, si alguien duda de mi palabra, puede ir a buscar lo que yo busqué y decir, bueno, está equivocado porque claramente hay otro libro mejor o no sé qué cosas, pero está ahí, está libre. No sé si se entiende. Sí, 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 te entiendo. Bueno, empezaste en marzo de 2017, de este año. Empezó atrás, yo estaba en Chile, la primera vez que intenté hacer esto. ¿En serio? Ayer lo pensaba, si hubieses escuchado tu podcast antes, tal vez hubiese empezado antes. Ah, ¿en serio? Sí, porque como que tú tenías esta onda de motivar a la gente a ser creativa y yo en un momento, cuando yo intenté por primera vez ser marciano moreno, no sabía, no tenía ganas, o sea, como de ponerme ahí como en la palestra pública. Me daba mucho miedo porque decía, tal vez esto no es bueno, tal vez mi opinión no es importante. ¿A qué le va a importar ver mi video? Y descarté ese capítulo. El primer capítulo murió y nunca lo voy a revivir porque es muy malo. Después, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, que fue como en junio del año pasado, estaba muy solo porque no conocía a nadie. Entonces dije, bueno, voy a tratar de hacer cosas en la soledad de mi casa, cosas que pueda hacer conmigo mismo. Y empecé a hacer estos videos. El primero era sobre una canción, el segundo era sobre una forma de humor y esos dos también los descarté porque eran temas muy grandes, eran 20 minutos de video, por ejemplo. Y también tenía el miedo de quién va a querer ver 20 minutos de video de mi voz con unas imágenes, ¿cierto? Hasta que llegué a este tema de los símbolos de hombre y mujer, que es el primer capítulo de la serie, que es el que salió. Y ese lo pude armar mejor, como que me inspiré, estuve dos días a full editando y dije como, ok, esto es algo que yo creo que a mí me gustaría ver, que yo podría sentarme a ver. O sea, dura 10 minutos, 8 minutos, creo. Entonces como que creo que esto yo lo podría consumir y no estaría enojado por perder 8 minutos de mi vida. Por lo tanto, tal vez hay otra gente que también quiere consumirlo, o sea, que le gustaría verlo. Y ahí lo subí y claro, el audio es como la mierda, pero había algo ahí, había como un germán de algo. Y así empezó. ¡Guau! Me sorprende mucho que me digas eso, como de a quién le va a importar eso. Como que yo veía que era, desde el primer capítulo, como que tiene una intención y como un... ¿Cómo decirlo? Como una personalidad. A eso voy. Como que tenía una personalidad. Y que se ha mantenido a lo largo. ¿Cómo fue crear esa personalidad de los videos? Creo que tiene mucho que ver con hacer de los temas, porque mis temas son temas como bastante... No sé si mundanos es la palabra. Es como... Son pequeños, son temas... Son pequeñas duditas, ¿cierto? Y que uno tal vez ni siquiera se daría la molestia de buscarla. Ese es como mi target de temas. Entonces, siento que la personalidad que hay detrás tenía que ser algo que fuera atractivo. O sea, que fuera una voz simpática, que no fuera como... De hecho, lo hablé mucho con mi hermano. Mi hermano menor me ayudó como al principio a crear este personaje. Y me decía, es muy aburrido. No, nadie va a querer escuchar esto porque es muy aburrido. Entonces decía como ya, ok, voy a escribir. Y escribía bromas, por ejemplo. Y mi hermano decía, no, es que no debería escribir bromas porque no eres comediante. Y tus bromas no son buenas. No son buenas bromas. Entonces, entre esa discusión de qué es lo que quería hacer con esta voz, al final nació como algo intermedio. Que es como, es lúdico. Un poco desesperado a veces, de hecho. Pero está como en ese limbo. O sea, a veces me doy la libertad como de meter mis chistecitos personales. Cosas que me gustan, no sé. Pero es una imagen que yo encuentro que es graciosa, que encontré por ahí relacionada con el tema. O tomar de la cultura pop que yo vi durante mi vida, ¿cachai? Pero sin irme como a la parte de... Esto no es humor, en verdad. Yo no sé hacer humor. Soy demasiado torpe para hacer humor. Pero al mismo tiempo tampoco es como seco, ni árido, ni demasiado intelectual. Porque tampoco esa es la idea. O sea, yo tampoco soy experto en ninguno de los temas de los que hablo. Soy amateur, un amante del conocimiento, pero no soy un conocedor. Ese es como mi... Voy a decir, como para la gente que no conoce tu serie, Marciano Moreno, hay algunos capítulos... El primer capítulo se llama El origen de los símbolos de hombre y mujer. El segundo es ¿Por qué Hulk y Frankenstein son verdes? El tercero es El dios de los pedos. No, no es el tercero, pero es lo que tengo acá. Y el otro, hablas de las tortugas galápagos. Hay algunos que son largos, de entre 6 a 7 minutos. Y algunos que son cortitos, entremedios, tiene 5 y 5. Los cortitos son como de un minuto. Pero yo no creo que sean como dudas tan pequeñas como dices tú. Porque entre los temas que tocas está los símbolos, la religión, está la naturaleza, los animales, el color. Hablas como del color en el capítulo de Frankenstein. O no sé, conductas sociales, como en el tema de los duelos. En el capítulo de los duelos, que es muy bueno. Todos son muy buenos, a mí me gustan todos. Gracias. Son increíbles. Como que me gusta mucho como de esa duda que tienes tú, la vas desarrollando y vas encontrando tantos detalles. Y que, en general, no es así como un video Wikipedia, por decirlo así. Que es como, esto es, esto es, esto es, esto es. Sino que es como tú vas agarrando las cosas que vas encontrando, las cosas que te van gustando y te van haciendo sentido a ti. Y vas armando esa narrativa en cada video. Pero, o sea, no sé, como con ese mismo tema, sí, o sea, tal vez, claro, toco varias cosas. Pero también porque es parte como de la filosofía un poco de la serie. Que es que, yo creo que estamos en una época particular en donde las cosas son bastante simples para mucha gente. O sea, como que la gente tiene opiniones que las cosas son muy simples. Y yo siempre, de hecho, yo quería que este fuera como el tagline de la serie, pero creo que no pega mucho, como, no es tan publicitario. Pero era como, la realidad es más compleja. Ya. Siempre, cuando hay una pregunta, cualquiera desea la pregunta, la respuesta siempre es, la realidad es más compleja. Nunca es como, esta es la respuesta. Claro, claro. Y eso mismo como que me gusta, porque, de repente, la duda es muy pequeña. ¿Por qué Frankenstein y Hulk son verdes, por ejemplo? Es una pregunta muy simple, muy acotada, que nosotros podríamos buscar como históricamente. Así como, aquí partió. Sí. Pero la pregunta es súper compleja, porque hay un montón de posibles razones. Dentro de mi investigación, por ejemplo, iban apareciendo cada vez más cosas. Habían artículos de opinión que relacionaban con el capitalismo. Habían cosas que tenían que ver con, no sé, con el tipo de, o sea, como con las filmaciones originales del 31 de, ¿cómo es esto? De los años 30. Había otros que tenían que ver con la parte de gráfica, de los diseñadores. Hay otros que tenían que ver con la psicología del color. Entonces, como que una sola pequeña pregunta puede generar como un árbol enorme de respuestas. Sí, claro. Y ese es como el encanto de encontrar y de conocer. Cuando yo hice el de, perdón que esté hablando como específico de los episodios, pero como que quiero dar ejemplos. Cuando hice el primero, que era el de los símbolos de hombre y mujer, la primera respuesta que encontré era esta respuesta que era de que los símbolos imitaban objetos. Y que la encontré en un artículo que estaba metido en una biblioteca de la NASA y que era bastante interesante. Pero después, el segundo artículo que leí decía que eso era mentira. Entonces, como que ese es el encanto de encontrar estas cosas que finalmente tú decís como, ok, puedo quedarme con esta respuesta y decir como, esta es. O puedo seguir buscando e ir más atrás y después encontrar otro texto que está en holandés y otro texto que está en latín. Y de repente, por ahí, en ese camino, encuentras como una historia. Y ese es el capítulo. Es como el descubrimiento de esto, ¿cachai? Como esta pregunta me llevó a este tema que quería ver. O sea, como a este tema de las culturas indígenas y sus historias que de repente nos parecen extrañas. O, no sé, el color. Como el color afecta nuestra forma de percibir personajes. Que son temas grandes, pero que no los trato de formas así como desde afuera, sino que desde, no sé. Sí, de hecho, en el primer capítulo te encontraste con un artículo que estaba en neerlandés. Y yo no tenía idea qué idioma era ese y pensé que había escuchado mal. Y lo busqué así como pensando que Google me iba a decir, ¿quisiste decir tanto? Y no, neerlandés existe y es holandés. Es holandés, claro. Es que holandés es como un término extraño. Eso podría ser un buen capítulo, de hecho. ¿Por qué decimos holandés y no neerlandés? Sí, claro. Entonces empiezas todos los capítulos como por una pregunta. ¿Siempre es así o te tenía la duda de cómo empezaban los capítulos? Así como desde la pregunta, desde la duda o desde que tú lees mucho y estás consumiendo cultura pop todo el rato y como que desde ahí empieza. Es un poco de las dos, pero más que nada porque ahora al menos tengo mi carpeta de favoritos en Chrome está separada en un montón de subcarpetas. Y cada una de esas subcarpetas es un tema. Porque de repente leí un artículo y ese artículo me generó una pregunta. O porque hay mucha información sobre un tema que me parece muy interesante y de repente a ese lo tengo que bajar una pregunta. Pero normalmente parte como con un objeto, con una pintura o con una serie o con lo que sea. Por ejemplo, el del dios de los pedos partió con un artículo que era sobre un tipo que hablaba sobre la mitología y la religión de los Inu. Y entre toda esa lectura de repente salió este dios de los pedos entre medio y fue como, oh pero este claramente es maravilloso, o sea, ¿qué más hay de eso? Es realmente maravilloso, existe el dios de los pedos. Es muy hermoso, es muy hermoso. Entonces como que claro, de repente no lo estoy buscando a propósito, aparece nomás, ¿cachai? O sea, estaba leyendo sobre religiones indígenas en general porque quería saber qué podía encontrar por ahí y de repente me apareció eso y fue como, ok, este tiene que ser el tema. Buena, buenísimo. ¿Y cuánto te demoras en hacer un capítulo de 7 minutos? Uh, yo diría que mucho, porque últimamente no he sacado nada, pero en realidad lo que más me cuesta es el guión. Ya. Es lo más difícil, porque también la historia va cambiando, a medida que voy investigando la historia va cambiando. Entonces, por ejemplo, llevo varios días ahora leyendo para el último capítulo y de hecho el primer capítulo de temporada 2 iba a ser sobre otra cosa, pero me decidí cambiarlo por algo más interesante. Para mí. Claro. Entonces, normalmente me demoro como, no sé, una o dos semanas de solo leer y empezar a escribir el guión. Ya. Y después ya con el guión más o menos armado ya puedo hacer lo más fácil que es editar en verdad, porque para mí editar me resulta como entretenido y de hecho, no sé, en un día, dos días del fin de semana, me pego un fin de semana completo editando y lo hago. Y me da tiempo también para tomarme una cerveza. Claro, sí, pero escribes tu guión y lo lees, lo grabas en un micrófono y después edita, después le pones las imágenes a ese audio. Claro, sí. Y de repente cuando voy escribiendo el guión me voy acordando de cosas porque resulta que, bueno, no sé, en mis capítulos hay mucho material de archivo, ¿cierto? Que voy cortando distintas cosas. Sí. Y el punto es que ese material de archivo es difícil de buscar muchas veces, en el sentido de que, no sé, si uno pone pedo en YouTube, hay un montón de videos que no son interesantes. Claro. Entonces, también hay un trabajo fuerte como de recordar qué cosas he visto que pueden hablar sobre lo que estoy tratando de decir. Ah, perfecto, perfecto, sí. Entonces, claro, no sé, o de repente incluso me pasa que estoy viendo Netflix, por ejemplo, estoy viendo una serie y pasa algo y es como, oh, esa escena está perfecta como para el video que quiero hacer de bla, y lo guardo ya, no todo el tiempo y todo. Y lo dejo ahí guardadito para cuando me toque escribir el guión, digo como, ok, tengo esta escena disponible, ¿qué hago con esta escena? Ah, muy bien. Hay una frase que tú dices en el capítulo de, creo que en el capítulo de los pedos, del dios de los pedos, que termina muy bonito, dices, las historias que contamos importan. Sí. Y fue como, sí, muy loco, sí, las historias importan. ¿Por qué tú crees que estas historias que cuentas tú importan? ¿Tú quieres que estas historias tengan un fin educativo, un fin de entretención? ¿O solamente por el mero hecho de ser una historia que tú cuentas? ¿Cuál es tu motivación, como en ese sentido? Bueno, sí, estoy muy de acuerdo con que la historia importa. Yo también. Muy de adentro. Pero, finalmente, yo siempre hablo de mi canal como un canal educativo, y como que hago comillas cuando digo educativo, porque no sé realmente cuánto la gente aprende del canal. O sea, hay cosas que aprende, yo creo, no sé, por lo menos sabe que existen cosas que tal vez no pensaba que existían. Claro, claro, y que puedes explorar. Pero no es como pedagógico en ese sentido, no es muy pedagógico, es como más contar historias. Pero creo que lo que sí puede hacer, y creo que es mi objetivo, es como fomentar la curiosidad, que es un valor que yo creo que es muy importante. Porque son pequeñas historias que hablan de cosas que tal vez no sabes. Ese es como el juego, ¿cierto? La invitación a... Tal vez no sabes esto. Entonces, finalmente, yo creo que eso es como lo que busco, o sea, generar. Por eso importan las historias, porque las historias pueden hacernos más curiosos. Y ser curioso nos puede hacer crear nuevas historias, y buscar nuevas historias. O sea, si alguien ve un capítulo mío, y de repente como que decide hacer su propia búsqueda de su propio tema, que nos sale en mi video, yo voy a ser la persona más feliz del universo. Porque eso es lo que quiero, es como que se hagan preguntas, como... Yo creo que la gente lo hace igual, pero no siempre. O de repente como que, no sé, como que... Creo que la peor ignorancia es la ignorancia voluntaria. La ignorancia en sí mismo es un gran valor, porque significa que tienes la oportunidad de conocer cosas nuevas, pero la ignorancia voluntaria, como esta idea como de no querer buscar más, no querer saber más, me molesta. Y creo que la curiosidad puede remediar eso, o sea, como esta idea de que... ¿Qué tiene que ver Arnold con las tortugas? Listo, ahí hay un gancho como para despertar la curiosidad de alguien que de repente nunca le hubiese interesado saber sobre las tortugas. No sé, como que... Ahí voy. Ah, buenísimo. Qué bacán. Oye, ¿y qué podemos esperar de la segunda temporada? ¿Puede adelantar algo? Más acción y más dragones. Yo creo que un poco continuar el mismo, o sea, mi promesa es continuar con algo que es parecido. Creo que es importante mantener las líneas. No voy a hacer cosas demasiado locas, y si las hago va a ser experimentando como por otro lado, pero no aquí. La serie va a seguir siendo lo que es. Son capítulos de 8 o 10 minutos sobre algún tema, pero los temas que vienen ahora son temas algunos que me han pasado personas, y eso me gusta mucho. Ah, buena. Como que he estado en una fiesta y alguien me dice como, oye, ¿y por qué? Y bla, bla, bla. Es como, ah, aquí hay un capítulo, anotándolo en la libreta, ¿cachai? No sé. Entonces, de hecho, el primero es un capítulo que alguien me recomendó, que alguien me dijo como, esta es mi pregunta para Marciano Moreno, y esta va a ser la respuesta. Entonces, es algo que me emociona mucho porque es la primera vez que tengo como contacto directo como con el televidente, no sé si se dice, no, no es televidente porque no hay una tele, pero con el público, con la gente que consume mi video. Y eso me gusta mucho porque como que es difícil para alguien que está partiendo al menos, como yo con mi serie, tengo pocos seguidores y pocas cosas en Facebook, o sea, pocos likes en Facebook y eso, como tener una comunidad muy fluida, no hay un diálogo, hay likes, tú me pones muchos likes y me encanta, gracias. Yo tengo muchos likes, muchos creyentes en Facebook. Sí, y respondiendo los comentarios y eso, me encanta. Pero me gustaría que se armara una comunidad, una discusión donde podamos compartir preguntas, como que alguien, no sé, tenga la duda real de tal cosa y que me la pueda decir directamente. Y como, ok, vamos a buscarlo, vamos a encontrar una solución. Entonces, eso va a ser nuevo en la temporada que viene, van a haber varios capítulos que son preguntas, respuestas para el público. Y ojalá como fomentar un poco esa idea, como de crear una comunidad alrededor de Marciano Moreno. No quiero ser el líder de ningún culto religioso, pero sí me gustaría como poder conversar con las que le gustaría ver a la gente, qué quiere aprender o cuáles son los temas que los emocionan a ellos, como a mí, no sé. Claro. Oye, y tú estás trabajando ahora en Argentina como diseñador, ¿cierto? Sí, sí, en una empresa de tecnología. Nada que ver con lo que estoy haciendo con los videos. ¿Cómo? ¿Nada que ver con los videos? No, no. O sea, en una empresa de tecnología, la mayoría del tiempo estoy viendo código y interfaces. Gráficas. Oh, o sea, los videos responden también como una necesidad de seguir contando historias y de salir un poco de tu trabajo de día. Totalmente. Es como... Además que yo estudié cine y nunca terminé. Entonces está como todo ese bagaje de cosas que uno aprendió en algún momento y quien no sabe cómo utilizarlas, ¿cachai? Y de repente está esta opción que me permite mezclar el diseño, me permite mezclar el cine, contar historia, leer mucho. Como que son como varias aristas de mi vida que convergieron en esta idea de hacer video. Entonces, claro, es un escape. Para mí es pura catarsis. ¿Y lo haces todo en tu tiempo libre y sin ningún financiamiento? No, nada. O sea, de hecho, mis videos en YouTube están técnicamente monetizados, pero porque quería saber cómo funcionaba eso. Pero no gano ningún peso porque tenés que tener muchas visitas como para que empieces a ganar centavos de... Entonces, nada. Lo hice más que nada también porque permite controlar el copyright. Por ejemplo, hay algunos materiales que yo uso. Yo robo material, pero que suena muy fuerte. Pero yo tomo material de cosas que veo en YouTube y de películas y de cosas así. Yo me amparo al menos en que estoy usándolas como con un fin crítico y educativo. Y por lo tanto... Y son cortos. O sea, no pongo un video completo de nadie en mi video. Y cito todo siempre con créditos y con citas. Y como... Siempre es como... La fuente es esta, ¿cierto? Sí, pues siempre citando la fuente. Pero a veces... Disculpa, que es algo que a mí me gusta mucho. Que generalmente no se hace, la gente no lo hace. Que es citar todas las fuentes. Como que tú incluyes todas las fuentes en el diseño de los videos. Y eso también me pareció muy atractivo. Como... En realidad, no molesta las fuentes. Como a mí como espectador no me molesta la fuente. Y de hecho, me gusta que tenga la fuente ahí. Y generalmente hay personas que comparten cosas en internet y o no le ponen la fuente o le borran la fuente. Es como... Eso es una mala práctica, gente. Público. No deberían hacerlo. Así que creo que es un muy buen punto a destacar en tus videos. Y ojalá que... O sea, y ojalá que tenga un uso eso. O sea, porque no solamente es como una especie como de protección. Sino que también es porque... Me gustaría que de repente tú decís como... Oh, esto... Esto es interesante. Pum. Pausa. ¿Dónde saco esto? O sea, como... Para exponer más, ¿no? Sí. Pero te interrumpí. Estabas contando algo. Ah, sí. Bueno, que el hecho como de monetizar también te genera como una visibilidad mayor dentro del mundo... Máquina YouTube y la gente que crea que yo estoy usando su contenido de forma ilegal y que merezco ser reprendido por eso, puede encontrarme ahora. Y eso igual me interesa porque yo no quiero hacerle daño a ningún propietario de copyright, de propiedad intelectual. O sea, yo me amparo bajo este uso libre, pero al mismo tiempo también sé que alguien puede considerar que no corresponde y puede bloquearme. Y está bien. Y yo estoy de acuerdo con eso. Por lo menos conmigo. ¿Cierto? Hay otras instancias políticas en donde podemos entrar a debatir. Y de hecho, el de las tortugas galápagos me lo marcaron por copyright. La BBC. Porque ocupo materiales de algunos documentales, de unos trailers de documentales que ellos tienen. Donde sale David Attenborough con las tortugas. Y eso... Y me lo marcaron por copyright. Pero lo hermoso de todo esto es que me lo marcaron por copyright. Y lo único que no puedo hacer es ganar plata con ese video. Porque no me lo bajaron. Que encuentro que es muy válido porque yo no quiero ganar plata con ese video. Y finalmente no están eliminando este video. Sino que están diciendo como, ok, pero no ganes plata con nuestro material video. Cómpralo. O simplemente déjalo ahí y ya. O sea, no lo bajaron. Me lo marcaron. Básicamente me llegó un mensaje por interno. Y fue como, ah bueno, está bien. Estar en su total derecho de hacerlo. Pero qué lindo que no lo hayan bajado. Eso. Al menos sigue disponible para que el público lo vea. Claro, claro. Para terminar. ¿Dónde podemos encontrar a Marciano Moreno? Marciano Moreno es un canal de YouTube. Pero también tiene Facebook y Twitter. ¿Cuáles son? Twitter no tengo porque no sé usarlo. Ah, perdón. Twitter no. Instagram. Soy un inútil. Soy un inútil. Y el Instagram está no yo muerto. En Facebook es elmarcianomoreno. Ya. Y en YouTube me buscan como Marciano Moreno. Hay una canción que tiene muchas vistas que no es mía. Y después vienen mis videos. Ah. No sé por qué es esa canción. Se llama Marciano Moreno. Creo que algo hay de Marciano y hay algo de Moreno. Pero como que están en distintas partes de la canción. Pero tiene como muchas vistas. Entonces sale primero. Pero me encuentran como el Marciano Moreno. O sea. Y en YouTube. Búsquenme en el canal. Por favor. Vean los videos. Vean los playlists. De repente como que. No son muy largos. Por lo tanto uno de repente se puede pegar una vista completa. Y entender un poco de qué va la serie. Y todo eso. Claro. Claro. Cuando llegues al suscriptor número 100. Vas a poder cambiar la URL. A Marciano Moreno. Sí. Porque ahora es como. 3, 4. Claro. Un vómito de números. Pero y si no. En Facebook. Sí. Así que los invitamos a seguir a Marciano Moreno en YouTube. Y en Facebook. Suscríbanse. Para que Mariano pueda ponerle la URL correcta. Y sea más fácil de encontrar. Me gusta. Campaña. Sí. Campaña. Vamos a campaña. Y realmente les recomiendo Marciano Moreno. Porque es muy bueno. Excelente. A mí me encanta. Y Marciano Moreno. ¿Por qué el nombre? Es muy raro. En verdad. Cuando partí. El primer video que quise hacer. Dije. Tiene que tener como un nombre. Este personaje. O sea. La voz. ¿No? Porque no quería ser Mariano Jerez cuenta cosas. Como que. No sé. No pegaba. Ya. Entonces. Empecé. Bueno. Mariano Marciano siempre fue una conexión que había. De alguna forma. Como que a veces. Hablaba de mí mismo Marciano. Y Moreno fue porque soy Moreno. Y porque sonaba. Y me gustan las aliteraciones. Entonces era como Marciano Moreno. Y en esa misma época. Mi hermano. Se supone que. Cuando me iba a empezar a hacer esto. Yo quería tener como un sidekick. Como. Ya. Y mi hermano iba a ser mi sidekick. Pero no iba a hablar nunca. Como que iba a aparecer. Porque. No sé por qué teníamos estos planes. No sé. Nunca hicimos nada con eso. Y mi hermano iba a ser como. El venusiano violento. O el venusiano. No me acuerdo. Como era venusiano. Algo con B. Porque tenía que haber una aliteración ahí. Pero bueno. Nunca pasó. Y después quedó el nombre. Fue como ya. Marciano Moreno. Démosle. Pero quizás para una segunda temporada. Para una siguiente temporada. Claro. De repente puedo tener un sidekick. Pero no sé. Bueno. Mariano. Muchas gracias. Por venir a este podcast. Y este video. Y hacer esta conexión futurística. Vía Skype. Internacional. Sí. Muchas gracias. Te pasaste. Gracias Carlos. Por la invitación. Es muy interesante hablar de estas cosas. Con alguien que también está haciendo muchas cosas. Así que. Creo que hay como una afinidad espiritual. Sí. Sí. Obvio. Y te deseo toda la suerte. Con Marciano Moreno. Con la segunda temporada. Ojalá que le vea mucha más gente. Que se cree una comunidad. Que se crea. Que se forme una comunidad. Y que toda. Mucha más gente. Lo pueda ver. Porque realmente. Se nota el esfuerzo. Y se nota que. O sea. Son muy entretenidos. Además. Entonces. Como que uno puede aprender. Muchas cosas. Y entretenerse al mismo tiempo. Muchas gracias Carlos. Sí. Muchas gracias Mariano. Marciano. Te voy a decir Marciano ahora. Te van a ganar. Y. Hemos terminado. Con este capítulo. De. Crea. Comparte. En Canal Amphibia. Hasta el próximo. Muchas gracias. Y chao a la cámara Mariano. Y chao. Adiós. 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 Adiós.